Y es momento de meternos en el mundo de la naturaleza y el medio ambiente. Por supuesto, y lo vamos a hacer con Azul Birenbaum. Buenas tardes, Azul, ¿cómo estás? Antonella, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buen jueves. Viajamos primero a España para hablar de la exhaustiva investigación que se está realizando en estos momentos en el Museo del Prado, que es una de las pinacotecas más importantes que tiene el país ibérico y una de las más conocidas también del continente europeo. Bueno, se está investigando la procedencia de al menos 62 obras de arte de su extensa colección para determinar si fueron incautadas durante la Guerra Civil Española o durante la dictadura de Francisco Franco. Un movimiento político sumamente importante por parte del Museo del Prado porque significa volver a poner sobre la mesa todo lo que sucedió en esa oscura época y también generar una reparación histórica. Este último martes, el Prado había publicado una lista inicial con 25 obras depositadas en su colección procedentes de la Comisaría General de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional y que fueron probablemente, ellos mismos lo señalan, fueron probablemente incautadas por la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil, que es un organismo creado por el mismísimo Francisco Franco durante el Conflicto Español. La lista, sin embargo, se ha expandido. Empezó con 25 obras, ahora ya estamos hablando de cerca de 70. Figuran diversas pinturas, entre ellas del impresionista español Joaquín Sorolla o del pintor francés François Boucher, de las cuales el Museo del Prado también ha publicado imágenes. El Prado comunicó igualmente que ha puesto en marcha un equipo de investigación para dilucidar la procedencia de estas obras de la famosa colección del Museo Madrileño y el informe de este trabajo se va a publicar recién en el mes de enero del 2023. Entre las 25 primeras obras identificadas, 17 pinturas fueron donadas al Museo del Prado entre 1940 y 1942, plena dictadura franquista, mientras que otras seis fueron transferidas inicialmente al Museo de Arte Moderno, el famoso Reina Sofía, entre 1942 y 1943 y luego adquiridas por el Prado. ¡Gracias!